El gerente de la sanidad pública en Lanzarote, José Luis Aparicio, daba una buena noticia ayer en Café de Periodistas y es que comienzan a bajar las famosas y desesperantes listas de esperas de cirugía en el Hospital General. Sí, y de hecho ahora mismo estamos operando más que nunca, más que nunca. Como se me va a preguntar, viene con los números, solamente cuatro números, cuatro datos, como diría. En el 19, cuando empezamos la legislatura, activo en esta espera quirúrgica, había 1776, 19. El 31 de marzo, que es este corte, de este año, 22, había 1640. Eso quiere decir que hay 130 menos que el principio. ¿Y cuando empezaron ustedes? Pero lo más importante, lo más interesante, es que la demora, en el 2019, al principio de la legislatura, la demora media, de todas las especialidades, de todo, era de 184,6 días, era un montón, 184 días, la media. Después, para alguien que nos esté viendo, dice, no, yo llevo 200 días, es que la media, cuidado que hay a otro lado. Vale. Y en 2022, hace unos pocos días, era de 92 días, hemos reducido la demora de 180, 92, la mitad. La gente esperaba la mitad para ser atendida en el quirófano. Reconoció cierto atasco, aunque a la baja, en traumatología, a pesar de reducir los días de espera. La que se sale de esa media es traumatología. Cuando empezamos la legislatura, tenía 234 días de demora, 234, y ahora tiene 155 de media, que sigue siendo mucho, pero sí que la tendencia es claramente, ahora probablemente esto se lentezca un poco, esta mejora. Porque estamos teniendo problemas con personal, con profesionales. En relación a la polémica de dónde debe de ir el helicóptero medicalizado, si en Lanzarote o Fuerteventura, reconoció que él aboga porque sea en nuestra isla, pero que un estudio técnico, no político, aconsejó que fuera en la isla Majorera. Contado por la solución más justa, más sensata, que es simplemente pedir un informe técnico para ver cuál es, técnicamente, políticas aparte, porque qué más es la discusión de unos que otros, van a discusar a alguien igualmente, para ver cuál es la ubicación idónea. Y en principio, al parecer, según los informes técnicos a los que hacen referencia, la ubicación idónea es Fuerteventura. Aparicio anunció que el conflicto laboral que los guardias de seguridad tienen con su empresa está a punto de resolverse. Aclaró que no es un problema del hospital con los trabajadores, sino estos con la empresa de seguridad, que ganó en su día el concurso de vigilancia. Nosotros el día siguiente a saber eso, empezamos ya a buscar una empresa que los sustituyera. Y nos pusimos en contacto con cuatro empresas. La condición sine qua non, la quería cumplir si o si, es que le pagaran a los seguritas lo que se le debía. Por otro lado, el gerente de la sanidad en Lanzarote retrasó la finalización de las obras del llamado hospitalito para junio.